El superclásico sudamericano entre Argentina y Brasil, que debía jugarse esta noche en el Estadio Monumental por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, fue suspendido por el diluvio caído en la ciudad autónoma de Buenos Aires y reprogramado para mañana en el mismo horario. La decisión fue consensuada por dirigentes de ambos países tras una reunión con el árbitro paraguayo Antonio Arias y miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol, según confirmó a Telam, el veedor del partido, el uruguayo Álvaro Silva.